A todos los que les va enseñando voy a prepararlos bien para todos los hijos de puta que hay por el mundo para darles una buena paliza y si acabamos en algún lado que no quiero pero bueno que le vamos a hacer hay que hacer justicia y fuera ya llega el momento Es que si ves una toquera que no se preocupa con los demás que acoyan con el enemigo que lo único que quieren es drogarse contigo pero mira mi única amiga es la vez más grande que he conocido en mi vida Agotado, desesperado, vomitando en el vuelo, me das dinero en la mano, me la chupa, llevo a penata, voy directo a tu cuello, te dejaron la maldata No tengo nada que perder, soy un perdido y siempre lo seré No tengo nada que perder, vivo en tu portal, no tengo nada que perder, soy un parásito social Busco en tu basura, el alimento de lo que no gusta, flamearme en tu puerta, apoyando en tu pepudo que soy el canto de la tienda Yo no tengo nada que perder, soy un contacto mieux, es un apesijad